Hate Uberales, pensé que era la pronunciación, Hate Uberales parece que es, de acuerdo a como lo canta Mael Petrotza Y bueno, pues este es un, no es una reseña, ni siquiera es un comentario, es más bien un conjunto de comentarios y algunas opiniones un poco, poco populares De el disco número 15 de Creator Es una banda que, bueno, ha pasado por muchos cambios de alineación, muchos cambios de estilo incluso Incluso algunos cambios de las eras de la música Y esto también es, hace rato estaba platicando con una amiga a quien le gusta mucho el Thrash Y decíamos, bueno, es que el Thrash básicamente empieza un declive por los noventas Justamente la década en la que Creator hubiera pasado la historia Mael Petrotza se queda básicamente solo, empieza en esta etapa llamada Experimental Que en realidad es una serie como de 3, 4 acercamientos distintos a otros estilos Y luego después, por los 2000, tiene una fuerza enorme en Estados Unidos Sobre todo un regreso del Thrash, un Thrash más moderno Y parte de eso también, bueno, esta también sería parte de su segunda etapa Thrash Que, de lo cual vamos a hablar, pero pues antes, denle me gusta y denle suscribirse Antes de que se desuscriban y paren el video por los comentarios poco populares Y bueno, vamos con la primera opinión poco popular Que, bueno, es un buen disco, la verdad es que me gustó mucho Pero me empezó a gustar sobre todo a partir de la segunda escucha Porque no era para nada lo que me esperaba Y ahí viene la primera desilusión, la primera decepción Desde luego subjetiva de lo que yo esperaba Y es que, bueno, Creator se ha caracterizado porque nunca han repetido Un productor más de tres discos, más de dos discos de hecho Y Arthur Risk, ya lo habíamos comentado Yo tenía muchas expectativas de que regresara a un Thrash sucio No tan cerdo, no tan cercano al Black como sus primeros dos discos Pero que sí impulsara un poco más esta cerdez de la banda Porque habíamos dicho, Arthur Risk ha producido, por ejemplo, a Candy De quien apenas también reseñamos uno de sus tracks Que es esta especie de hardcore caótico, Cavalera Conspiracy, por ejemplo También Primitive Man, Shivalva Bueno, bandas que por lo regular tienden a De por sí, las bandas solitas, a sacar la... Pues no Lofi, sino realmente riffs más cerdos y demás Y sin embargo Arthur Risk sigue un poco con la escuela de Jens Bogren Que Jens Bogren produce los dos discos previos Y sin decir si son mejores o peores Porque pues es muy pronto Phantom Antichrist, Gods of Violence Son buenos discos Pero creo que pertenecen a esta... Bueno, pues esta escuela más como que quieren hacer un Thrash Moderno que suene clásico Y suena un poco a contrasentido Pero clásico en el sentido de lo más recatado Y puede sonar peyorativo, pero creo que sí Porque tampoco es clásico como de los Thrash De los... de los ochentas, noventas incluso Sino que es un Thrash que suena... Suena, híjole, casi hasta melódico por momentos Muy progresivo Creo que también eso es parte de... de la influencia de los dos últimos discos Y en esa parte pues sí siento que Arthur Risk sí se me queda un poquito atrás en esa parte Sin embargo, también creo que quien... Bueno, un cambio que obviamente favorece este... este sonido Pues es obviamente la introducción de Frederic Leclerc Que... a mí Frederic Leclerc la verdad es que sí me agrada mucho Sé que tiene muchos detractores Pero creo que es un buen músico Y desde luego... Bueno, obviamente no se puede... Esa ni siquiera es una opinión un poco popular, ¿no? Pero creo que no se le puede juzgar en comparación por ejemplo a Species Gisler Porque... pues Species está por ocho discos Y este es el primer disco básicamente de Frederic Leclerc La segunda opinión impopular es que hay que... hay que esperar A que... a que... esperemos a que salga otro disco con Frederic Leclerc A que... no solamente a que se integre mejor Sino que Creator como banda, como en esta nueva etapa, en esta nueva alineación También evolucione su sonido en algo... en algo pues que se separe un poco De... decía sus últimos dos discos cuando menos Por ejemplo, si hablamos de Sammy Eilis Sirenio El guitarrista principal Él ya lleva seis discos con... con Creator Incluyendo precisamente Hate Gibrales Él entra en Violent Revolution Y... el segundo disco es Enemy of God Para mí, Enemy of God es un poquito superior Creo que sería demasiado aventurado decir que es Porque es el segundo disco precisamente con Sammy Pero... y además porque vienen regresando de su etapa experimental Pero por ejemplo, esos dos discos A pesar de que siento que suenan diferentes Están producidos por el mismo tipo que es Andy Snip Andy Snip produce los dos Pero sí siento que es precisamente porque Sammy logra integrarse en un Creator nuevo Y es que hemos hablado de eso, ¿no? Las bandas independientemente de los cambios de integrantes que tengan Siempre van a estar cambiando su sonido hasta inherentemente O sea, no... no... no podemos esperar a que un músico entre Y no cambie el sonido Y no afecte, no influencie las raíces incluso De... con las que va a salir precisamente un álbum Este mismo madurar el sonido de una banda con sus integrantes El que el integrante se vaya acoplando a los distintos cambios Pues se puede aplicar de nuevo a Specy Gisler, ¿no? Que él decía llevaba ocho discos Y que además él está durante varias etapas de Creator Dos por lo menos principales Y esa es otra parte para quienes se acerquen a Creator Para quienes no conozcan mucho de su discografía Mi recomendación es que dividan su discografía en tres partes Tres etapas La primera de Lendless Pain El primero, el que para muchos tiene el acercamiento más black Hasta... Coma of Souls Que... pues todavía se puede considerar thrash Pese a que ya viene bajando las revoluciones La segunda etapa es la etapa experimental Que comienza con Renewal Son cuatro discos, según yo, hasta el Endorama Endorama, de hecho, por cierto Es un disco muy raro, pero a mí me gusta bastante Y además es siento que el que... Bueno, no siento De hecho es el que tiene más metido a Mayel Petrotza Dentro de la producción Desde luego Creator Todos los músicos siempre son muy responsables Han sido muy responsables En no dejarle todo a... Todos los cambios, todo el mix Todo el mastering a los diferentes productores Sino que ellos también se inmiscuyen un poco En la producción de sus propios discos Sin embargo, creo que ese Mayel Petrotza Le pone especial énfasis Y sale algo que a muchos no les gusta A mí la verdad es que sí me agrada bastante Pero esa sería otra opinión aparte Pero esos discos, decía Es una... Bueno, es la etapa experimental Pero pues creo que van desde el gothic metal Hasta lo industrial Hasta un poquito de post-punk Y la tercera etapa Que de hecho es su segunda etapa Thrash Su regreso a Thrash Son seis discos, según yo Hasta Height Gibrales Y sería desde Violent Revolution Básicamente entrando el nuevo milenio en el 2001 Comienzan con este regreso a un Thrash Un Thrash que decía es moderno Que no ha sonado tan distinto En los seis diferentes discos Los seis últimos discos Pese a que entre ellos está Mi disco favorito de... De Creator Y ahí viene mi tercera opinión Impopular Pero pues es... Es mi jerarquía Mi disco favorito de Creator En mi primer lugar subjetivo desde luego Pero que está hasta arriba de los 15 Es Hearts of Chaos Con Moses Schneider como productor No sé por qué solamente produce el Hearts of Chaos Siendo que viene de dos discos Que repiten productor Andy Snip decía el regreso básicamente Al Thrash con Violent Revolution Después con Enemy of God Y después de ese discazo que es Hearts of Chaos Está Phantom Antichrist Está Gods of Violence Que precisamente preceden a Height Gibrales Esos dos están producidos también Repiten a Jens Bogren como productor Pero bueno Es mi favorito Porque Moses Schneider hace que... No solamente hace que... Regresen a un Thrash un poquito más agresivo Pero también un poquito más vivo Él hace que graben en cintas análogas La verdad es que ahí los riffs suenan llenos de cuerpo Los solos con unos armónicos preciosos Con un brillo Los platillos Para mí ese es el sonido perfecto de Creator Por lo menos de esta segunda vuelta al Thrash Pero la opinión más impopular seguramente es esta Porque mi segundo y tercer disco favoritos de Creator Son los dos de su etapa experimental Que son Renewal y Andorama Que la mayoría los tienen en sus listas hasta abajo O de plano ni les importan Dentro de una categoría Dentro de... Organizando sus primeros Cinco, seis, hasta diez discos favoritos Eso es la mayoría Los deja afuera Pero la verdad es que Me gusta como se acerca O sea... Bueno, Mike Petrozza Pero todo Creator Hacia esas partes con... Gótico Con industrial Con post-punk Decía Sin perder tanto la esencia de un Thrash Obscuro Que tampoco... Bueno, que ha ido cambiando Desde luego hasta las letras ¿No? Ya no todos son sobre muerte Y sobre destrucción y demás Sino que se han vuelto un poco Con el tiempo Políticas, sociales De mucha crítica Y eso también ha tenido Pues su repercusión en los fans Bueno Hate Ubrales Después de varias escuchas La verdad es que Prefiero pensarlo Y me gusta sentirlo Como parte de una trilogía Que obviamente no es ninguna trilogía No se puede considerar como tal Pero me gusta pensar que Phantom Antichrist y Gods of Violence Forman parte de esta De tres discos Con un Thrash melódico Un Thrash moderno Que de nuevo Si alguien dice Es que Thrash moderno Pues es un contrasentido Y un término peyorativo Pues no pondría Demasiados peros No discutiría Porque después de Hearts of Chaos Y obviamente después De todos los primeros discos De los cuales necesitaríamos Un video aparte Para abordarlos Pues sí se siente Pues un metal No superficial Pero sí demasiado melódico Por momentos Incluso tracks aquí Que me gustaron Decía a partir de la segunda escucha Pero que se me hacía así Como que ¿Cómo es que meten coros? Como en Conker and Destroy Midnight Zone Que son básicamente Pues sí Coros melódicos No hay otra forma de ponerlos Pero bueno Decía Prefiero pensarlo así Porque Pues solito Es un buen disco Es parte de una leyenda ya Una leyenda que En los noventas Pudo haber acabado Pero que pues también Tuvo perseverancia Ha tenido cambios Ha tenido adaptaciones Y pues en ese sentido Pues no hay sino que Que agradecer Que bandas así Sigan Poniendo material Inclusive cuando no nos gusten Inclusive cuando queremos Seguirnos aferrando a sonidos Que pues ya Si no se hacen Como lo hace Moses Schneider Con cintas análogas No se va a poder replicar Ese sonido De los ochentas y noventas Porque pues ya todo suena Así como un prístino Como producido Como súper producido Lógicamente Podríamos seguir hablando Tanto de efectos Como virtudes De este disco Y de los últimos Y de cada una de las etapas Y de cada uno de los integrantes Decía La verdad es que siento Que Frederic Leclerc Perdona Hace un gran trabajo Y no lo digo solamente Porque me haya faveado El tweet En donde dije Que parecía Como si él hubiera Sido siempre Parte de Creator Pero bueno Este Si me pusiera A ser un Si me pusiera A ser una jerarquía Incluyendo Los 15 discos La verdad es que Este quizás Entraría en mi top 10 No más arriba Espero que me digan Ustedes que piensan De De las opiniones Impopulares Que en realidad No es una reseña Si les gusta Pues denle like Suscríbanse Y pues Seguiremos hablando Así son las bandas Que tienen Por lo menos Como en este caso Creator Cuatro décadas ya de existencia Van a tener Para todos los gustos Y para todas las críticas Por lo tanto Esta más que una crítica Fue una colección de comentarios Espero también Leer sus comentarios Sobre todo Tanto de fans Como de detractores De Creator Esto ha sido todo De momento Hasta la siguiente ¡Gracias!